al maestro Ricardo Sevilla, que ha estado muy metido en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la reforma al Poder Judicial, y creo que con méritos propios se ha ganado el respeto no solamente de las audiencias, sino de los protagonistas, y me da mucho gusto por ello. Mi querido Ricardo Sevilla, ya lo sabe, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, y amigo fundamental en este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, gracias siempre por la amistad y por tus diferentes palabras, y ayer estábamos ahí siendo asqueroseados por unos personajes que nos vieron mal porque no cumplíamos con los requisitos de tener un equipo como el de los medios de comunicación corporativos, cayó pesada nuestra presencia ahí, pero ahí estuvimos llevándole la información justamente en esta sesión histórica allá en la Suprema Corte de Justicia, donde vimos y presenciamos cómo llegó Margarita Zavala, cómo llegó el líder del cártel inmobiliario, al menos así señalan a Santiago Tawada, llegaron, se tomaron unas selfies, respondieron muy acremente a los cuestionamientos que le hicieron los medios de comunicación independientes, que le hiciste tú, que le planteaste directamente a Margarita Zavala, y salieron corriendo, no dejaron más que una estela de polvo, y como siempre a la gente desinformada, que lamentablemente los estuvo apoyando, y que ahí dejaron a la deriva, Vicente. Así es, ¿cómo te fue a ti ayer? Por la noche, cuéntanos, cuéntanos. Pues, estuvimos conversando, nos fue muy bien, muchísimas gracias, gracias por el respaldo siempre al público memorioso de Sin Censura, que estoy seguro también nos acompañó allá. En los datos duros, entrevistamos a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, le preguntamos sobre la campaña sucia en su contra, hicimos un recorrido muy interesante, porque le preguntamos lo que no suelen preguntar en los medios de comunicación corporativos, ella en su momento era el perfil mejor evaluado, de mayor alcance para presidir la Suprema Corte de Justicia en su momento, en aquella ocasión en donde lograron los adversarios colocar, o la oposición colocar a Norma Piña, y nos platicó un poco de cómo lo vio en ese momento, cómo lo ve a la distancia, ella nos asegura que salió fortalecida, y ha hecho una defensa muy interesante de esto que fue la reforma al Poder Judicial, y hoy es texto constitucional, le platicamos sobre eso, sin duda, es una de las grandes protagonistas, ha dado una pelea al lado de la ministra del Pueblo, Leni Abatres, al lado de Loretta Ortiz Alf, y bueno, Pérez Dayán, que ahí está, pues se ha mostrado ahora decantado de este lado, se sabe que también Pérez Dayán es de los personajes que le han hecho el caldo gordo y espeso a la derecha, pero pues él dice, definitivamente yo no estoy a favor de esta reforma, pero no podemos hacer nuestro capricho, no podemos darle la espalda al pueblo de México, no podemos alterar así la constitución, en esos momentos cruciales es cuando se debe sacar la casta, y bueno, pues honor a quien honor merece, o no honor, Vicente no es la palabra, sino mérito, y Pérez Dayán se muestra en el momento de la verdad, dice, no, yo ya me voy de la Suprema Corte de Justicia, sí me llevo mi lana y todo, porque eso hay que decirlo, pero no voy a atentar en esta última etapa contra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y bueno, no pasa, no pasa esta, híjole, iba yo a decir jalada, pero no pasa esta locura, así fue calificado también por la presidenta Claudia Shimano, y en la mañana no pasa esta locura de Alcántara Carrancá, que querían imponer desencajada Norma Piña, quería declarar la inconstitucionalidad de la constitución, fíjese nada más, hasta suena absurdo decirlo, Vicente, pero no se salieron con la suya, la reforma al poder judicial, el texto constitucional continúa, está vigente, y viene ahora sí lo mero bueno, que será todo este trayecto hasta que en 2025, en junio, se den, se celebren estas elecciones, que van a ser muy, muy interesantes por lo histórico, y por la enorme participación que está teniendo el pueblo de México, que ya está viendo quién está a favor del pueblo de México, y quiénes son los personajes que le han dado la espalda al pueblo y a la democracia. Están viendo quién es quién, mi querido Ricardo Sevilla, ya nos dimos cuenta que, si me permiten la expresión políticamente hablando, la ministra Norma Piña cogea de la misma patita que, ¿cómo se llama, Toño? ¿Cómo se apellida? Ah, Murillo Karam, ¿no? Murillo Karam. No sé si encontraste el momento que andabas buscando, Toño, para entrarle al tema que nos trae el día de hoy, el maestro Ricardo Sevilla. Ahí se lo estoy mandando, don David, exactamente, estaba ya muy que más que escondido, más que escondido, pero ahí está, ahí está, no sé, no lo puede retomar. Déjenme ver si es este, es que está, está medio, medio escondido, no, no era así. Bueno, bueno, ahorita que se hagan bolas ustedes, mi querido Toño, regresamos con este fragmento que nos estás buscando a mil por hora, pero a ver, Ricardo Sevilla, el pueblo de México se está dando cuenta quién es quién, pero hay que ayudarle al pueblo de México. En esta entrega hay que hablar de los contratos que a diestra y siniestra va dejando en su camino rumbo a la salida la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque eso, eso está cabrón, y hay que estar con lupa viendo estos últimos meses de estos personajes, mi querido Ricardo Sevilla. Efectivamente, Vicente, público memorioso, hay que estar con lupa, y usted no lo va a creer, pero estábamos haciendo el conteo, y son miles, miles de páginas de contratos, no cientos, son miles de páginas de contratos que hemos estado revisando para darle a conocer a usted la carnita de estas investigaciones y de estos reportajes, porque ellos se andan por las ramas, con terminología jurídica, tratan de embrollar a la población, pero mire, ayer le dimos a conocer que Norma Piña, se va. Ya usted sabe que ella, la ministra presidenta todavía de la Suprema Corte de Justicia, presentó su renuncia, pero antes de eso, se ha dado tiempo de desvalijar al Poder Judicial. Como usted sabe, en 2025 Norma Piña ya no será ni ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni titular del Consejo de la Judicatura Federal, ni ministra siquiera. Sin embargo, muy astutamente, la administración de Norma Piña, antes de abandonar el Poder Judicial, decidió dilapidar en ese mismo 2025, cuando ella ya no esté más de 112 millones de pesos en seguros de casa habitación para jubilados y pensionados del Poder Judicial. Esa es una parte. A través de diferentes reportajes, hemos documentado que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, en el momento de su retiro, gozarán de pensiones o haberes, ahora le están llamando así, que son prestaciones millonarias, que no tiene ni en sueños el resto de la población. Una y otra vez le hemos presentado las listas de todas estas prestaciones onerosas que reciben y de las que gozan los ex empleados del Poder Judicial, los que están en activo, por supuesto, pero también aquellos pensionados y jubilados donde estarán justamente estos ministros que se irán. Y ahora, con esta nueva información que le hemos dado a conocer, las sospechas tristemente se convierten en una palpable y ominosa realidad. Los ocho ministros, hay un par de ministros ahí, que es Ríos Farhad y Norma Piña, desde luego estos personajes que han renunciado a sus puestos, también gozarán de todos estos saberes. Y es que el Poder Judicial, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración, autorizó gastar en dos mil veinticinco, es decir, comprometieron el presupuesto para el siguiente año, más de ciento doce millones de pesos para pagarles los seguros de su casa a los ex empleados, entienda usted, jubilados y pensionados del Poder Judicial, entre los que desde luego estarán estos ocho ministros que han sido catalogados de traidores a la patria, porque han presentado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no solo ellos, Vicente, también recibirán estos recursos los jubilados del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego de las ponencias de estos ministros que han presentado también sus renuncias. Se lo digo con datos duros y le doy la cifra con pesos y centavos. La administración de Norma Lucía Piña Hernández autorizó que el Consejo de la Judicatura Federal destine un total de ochenta y seis millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos un pesos. Pero eso no es todo. El Poder Judicial también autorizó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destine en dos mil veinticinco nueve millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se podía quedar atrás. La administración de Norma Piña decidió pagar también en dos mil veinticinco diecisiete millones ochenta y un mil seiscientos pesos en seguros de casa habitación para sus ex empleados. Y como son personajes, Vicente, que ya han hecho del descaro y la desfachatez un recurso habitual, en el contrato se puede ver un apartado que llama la atención debido a su absoluto desparpajo. Y es que en el apartado en nueve de este documento que es largo, dice, cabe señalar que en todo momento se han observado los principios de economía. Imagínense usted, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez previstos en el artículo ciento de cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, bla, 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 bla. Pero, Vicente, esos ciento doce millones de pesos les parecieron poca cosa en el Poder Judicial de la Federación y dilapidaron más. Ahí le voy. Este año el Consejo de la Judicatura, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración, dilapidó otros doscientos millones de pesos más. Llevamos trescientos veinte millones de pesos. Recordemos que desde febrero de dos mil veinte, todos los magistrados de circuito, jueces de distrito y visitadores judiciales tipo A del Consejo de la Judicatura, porque de eso poco se habla, comenzaron a facturar, incluso está ahí en en un en un en un documento. Ellos podían facturar desde dos mil dieciocho hasta dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mensuales por gastos de alimentación en restaurantes fuera de las instalaciones judiciales. Pero si no deseaban hacerlo, no se tenían que preocupar, porque el Poder Judicial es como quería Aguilar Camín, apapachador. También les pagaba la comida si ellos no deseaban gastar ese recurso. Prácticamente les pagaba la comida donde ellos quisieran. Les pagaba y les sigue pagando, porque eso todavía no ha cambiado, pero va a cambiar. Les pagaba dentro y fuera de las instalaciones del Poder Judicial. Este año, Vicente, por ejemplo, el Poder Judicial decidió gastarse estos doscientos millones de pesos en darle de comer a los miembros del Consejo de la Judicatura, y para ello decidieron contratar, escúcheme bien, a una empresa llamada Operadora de Comedores Saludables S.A.D.C.B. A lo mejor le suena, y ahorita le voy a decir por qué. Mire, el Consejo de la Judicatura quería darle de comer a sus empleados todo el año, y firmaron allá, en donde siempre le hemos dicho que se llevan a cabo estos convenios, estos contratos, en las instalaciones que el Consejo de la Judicatura Federal tiene ubicadas al sur de la Ciudad de México, en la carretera Picacho a Jusco, número ciento setenta. Es la colonia Jardines de la Montaña, allá en la alcaldía de Tlalpan. Bueno, el contrato para darle de comer a sus trabajadores tan hambrientos, pero de chayote, inició el pasado primero de enero, y todavía no termina, porque va a concluir hasta prácticamente la cena navideña, el treinta y uno de diciembre de este dos mil veinticuatro. Ahora, decía que me pusiera atención con respecto a todo, pero en particular al nombre de esta empresa. La empresa adjudicada se llama Operadora de Comedores Saludables S.A.D.C.B. y llama poderosamente la atención por varias cosas. En primera, Vicente, porque en el Consejo de la Judicatura, que son, te digo, descarados como la pared de enfrente, no tuvieron empacho en decir que decidieron adjudicarle el contrato millonario a esta empresa. Dice el contrato, esta es parte de lo que le estaba colocando mi querido don David, dicen ellos, en virtud de ofrecer las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. ¿Cuáles son esas circunstancias pertinentes? Misterio. Usted no lo sabe, yo no lo sé y no lo sabemos porque no lo aclaran en ninguna parte del dichoso contrato. Estoy diciéndole que aquí hay cantidades elevadísimas, se las digo con datos duros, 171 millones de pesos, 171 millones 967 mil 290 pesos, pero pues esto tiene que tener IVA, ahí le va, el IVA, nada más 27 millones 514 mil 766 pesos y eso da un total de 199 millones 482 mil 57 pesos. Lo curioso le digo en este caso es que la empresa operadora de comedores saludables SADCB fue una de las consentidas de un ex gobernador, un ex gobernador perredista allá en Morelos, Graco Ramírez. Vicente, a esta empresa, el gobierno de Graco Ramírez le dio en un año allá en un lejano 2015, en un año de mayo de 2015 a mayo de 2016, 41 millones 587 mil 350 pesos para darle el servicio de comedor a la comisión estatal de seguridad pública del estado de modelo de Morelos. En Veracruz también les dieron contrato en varios momentos, pero ocurre que allá la empresa incumplió y fue sancionada. Eso lo sabían de acuerdo a nuestras fuentes en el Poder Judicial, lo sabían ahí en el Poder Judicial, sabían su trayectoria en Morelos con Graco Ramírez, sabían que habían incumplido en el gobierno de Veracruz, no les importó y decidieron darle 200 millones de pesos y eso es lo que está haciendo parte de lo que está haciendo en sus jugarretas corruptas la administración de Norma Piña Hernández, que ayer pretendía descarrilar lo que fue la reforma al Poder Judicial y que hoy es texto constitucional con seis votos. Nerviosísima Norma Piña y ya vemos por qué, Vicente, porque todos estos contratos, todo esto que mañosamente ella administró, pues le estaba haciendo una vaca enorme y panzona como su servidor. Pues vaya repartidero, mi querido Ricardo Sevilla, por eso hay que estar al pendiente de lo que ocurre en este Poder Judicial que se va a reformar, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y por los juzgadores por los que el pueblo votará el primero de junio del próximo año. Ya se van, ya se van, pero van a quererse llevar. Amigos, mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué cierras? Vicente, hay que estar muy atentos con los perfiles de los ministros, de quienes compondrán la siguiente y democrática Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no quiero apurar vísperas, pero yo veo que hay una ruta de tres perfiles interesantes, Leni Abatres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Alf, también estamos a la búsqueda de Loretta para ver si quiere conversar con nosotros. Es muy importante que conversemos con ellos más allá de los asuntos mediáticos para que la gente conozca efectivamente, como tú bien apuntas, los perfiles de estos candidatos y candidatas a protagonizar la siguiente Suprema Corte de Justicia, pero no solamente eso, sino todo el Poder Judicial. Tiene usted saber, qué saber, quiénes son los perfiles que intentan llegar como jueces federales, como magistrados, como magistradas, y para eso es muy importante que estos personajes presenten sus cartas credenciales y sobre todo que usted esté muy atento y muy atenta a de qué lado están ellos recorriendo el camino, si van a favor del pueblo de México o si o si le han dado la espalda y hoy pretenden como Pérez Dayán decir otra cosa de dientes para afuera. Así que vamos a estar muy pendientes a la información y seguimos atascados en este maremoto de contratos que son, insisto, no es una exageración, miles de folios, miles de páginas que estamos revisando para darle a conocer a usted por qué sí es y será siendo importante que se esté implementando la constitución política vigente que ha decidido reformar a este Poder Judicial completamente corrupto y gangrenado. Así es, mi querido Ricardo, la invitación para que vean los datos duros en YouTube, para que te sigan en tus hilos en X, la X de Elon Musk, que ha de estar cantando victoria por lo de Trump. Así es, ha de estar cantando victoria ese personaje, habrá que ver, afortunadamente pues hay un pueblo de México que en cualquier circunstancia vamos a estar dando la batalla, nosotros y cada uno de los mexicanos desde su trinchera va a ser lo propio, así que estaremos muy pendientes también a esa información, síganos en nuestras redes sociales en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros como apunta mi querido Vicente Serrano, síganos también, hoy hay informativo en punto de las nueve de la noche, síganos desde luego aquí en la Familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros, te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente, parece que está haciendo frío allá en el Centro Histórico porque hay chamarra y toda la cosa, pero abrazo, abrazo ahí que caluroso para que no te los enfríes tanto. Deja que salga el sol y hasta la camiseta me ando quitando mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, estamos al pendiente maestro, el maestro Ricardo.